hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal en esta oportunidad te traigo un juego que ya he subido antes y bueno ahora ha pasado a ser oficial el lanzamiento y es el call of dragons me he creado un personaje en un nuevo mundo está abierto hace tres días así que no estoy para nada al día estoy bastante atrasado en eso porque si veis aquí este que está aquí en 36 que donde me lo creado es tres días y 12 igual que el 35 pero bueno me decidí a crearlo aquí y bueno quería mostrarlo los gráficos bastante mejor han cambiado bastante eso ya lo habréis visto en algún otro seguidor que tengáis por allí en youtube pero bueno quise jugarlo para que vierais al inicio este juego te da y puedo crear algo al inicio este juego te da muchas muchas premios para que avance bastante rápido y luego se ralentiza un poco pero es normal este tipo de juegos vamos a crear unos soldados vale vamos a dejar esto por aquí y bueno quería que vierais cómo sería un inicio mío en este caso vamos a decirle a él él está ya ya está como se dice investigando en la ciudad tengo un solo héroe este no tengo más vale y bueno vamos a ir creciendo para ir creciendo pues lo que te recomiendo es luchar contra estos enemigos con las fuerzas que tengamos que se lo puse así vale cada vez que tú luchas por primera vez y vences a ese nivel pues te da una llave dorada que es bastante importante perfecto ves me ha dado una llave dorada ok así que si yo peleo por el número 2 hará lo mismo aprovechamos que estos niveles te van dando mucha muchos premios como dije que vamos a ir contra el número 2 o de un nivel mayor que es el 2 pero a ver si tengo soldados me falta poco me falta poco y vamos estamos subiendo este también se está peleando y listo a ver una cosa cuántas llaves tenemos y podemos abrir no me recuerdo el cual era el de las llaves porque tengo días sin jugarlo entonces es este tenemos una y tres y de cartas tenemos una ok entonces vamos ahora contra el número 1 contra un nivel 3 es que este persona este mago es bastante fuerte este mago es bastante fuerte ahí viene todavía no le he puesto ni nombre dice al lord 1386 no le he puesto ni nombre lo que damos justo de crear unas poquitas cosas un tutorial que es un poco fastidioso y eso y ya es que estoy a jugar guau, me meto por la vida perfecto este es el hospital vale no leo nada porque yo soy así pero ya tengo las primeras tropas que están curando entonces dos minutos, dos minutos, dos minutos, me da tiempo para otra pelea vamos a seguir ahora con el número 4, o nivel 4 está un poco retirado se ha pegado, perdón, pegado y vamos a ver sí, me ha tocado, me está tocando, me está dando y ya me empieza a costar, ya me está empezando a costar ok, ya me está empezando a costar de 7 minutos de curación ya lo tenemos a 20 y pico minutos vamos a hacer el primer diálogo con este vale vale y este me dará premios, una llave más vale, pues con esta llave ya tenemos 6 6 llaves bueno, vamos a esperar a subir de nivel a ver si podemos crear más soldados que tenemos por aquí ah, mira los talentos pues yo los primeros que suelo elegir para este quizás estén bien o estén mal esto obligatoriamente 3 y luego me voy por este que es defensa eso es mi caso tú puedes hacerlo como tú quieras eres libre, de hecho hay miles de combinaciones unos te dirán que lo mejor es la de ellos pero ya irás viendo vamos a ir cogiendo los premios luego me pongo mi nombre y eso me gustaría subir el nivel de de vivir si no recuerdo dónde era a ver, esto es morena a ver, por aquí ok esto es madera y esto es los los consultores bien ya hemos subido de nivel y a ver que nos pide para subir de nivel otra vez bueno, vino, vino, vino me pide muralla 3 pues vamos a subir la muralla ok intenta solo subir el ayuntamiento lo que te pide para subir más nada al inicio hasta que tengas un segundo consultor una vez que tengas el segundo consultor que lo puedes desbloquear pero cuando tú quieras pues bien este es la abadía importante la abadía entonces el consultor está ahora con la muralla una vez que tengas con la muralla nos vamos con la abadía a ver que nos dan por aquí ok jugar 5 días sin faltar para que te den todos estos premios ok y busca hacerlos es importante si te quieres enganchar al juego engancharse es muy fácil porque al inicio te dan muchos premios que son bastante interesantes y te ayudan a crecer vamos con el 5 vamos con el 5 vamos con el 5 y me voy a arriesgar a pegar no tanto porque tengo dos mil soldaditos vamos dale con todo dale con todo bien, bien, bien me estoy bajando pero pude por lo tanto tengo otra llave vamos, vamos dame esto ya ok, ya este va a estar listo para empezar a crear la abadía vamos a poner estos aquí ok para poner la abadía aquí pegadita 5 segundos vamos, no falta nada voy a tratar de no acelerar nada ahora ya luego lo aceleramos cuando lleguemos a un nivel interesante abadía venga aquí creo que este ya me pide talento ¿o no? no, todavía no ok abadía, vamos vamos a salir con magos vale, una vez que tenemos ya esto al nivel necesario lo lanzamos otra vez ya te digo que hasta que tengas el segundo el segundo constructor que yo creo que ya lo puedo activar no estoy seguro si lo tengo como regalo no recuerdo ponerla era este sí tengo uno por dos días bueno, vamos a hacerlo vamos a hacerlo que eso nos va a ayudar a crecer mucho pues vamos a ir subiendo cosas es importante subirlas en paralelo y subir lo más rápido posible si quieres ser competitivo ya te aseguro en los primeros días vas a ir rápido como una como un cohete que es importante vale entonces ahora nos vamos contra el 6 que me dices entonces esto ya no tengo no tengo otro héroe y porque no tengo otro héroe si podría desbloquearlo porque tengo suficientes llaves y esperando a tener 10 llaves estoy esperando tenerlas ok porque bueno porque se garantiza en teoría no si te lo garantizo te garantizo que te dan según esto con 10 llaves un épico o legendario entonces vamos a esperarlo me faltan dos llavecitas dos llavecitas voy subiendo cosas son importantes por ahí hay una lista de lo que deberías de subir porque te lo van a pedir en el nivel siguiente para estar preparado pero bueno como son pequeños niveles y y se suben rápida ves que no no tardan nada vendieran listas búscate una alianza una alianza importante que te ayuden vamos a cambiar el nombre vamos a ponerle piccolo olex ok creo que ese nombre ya lo tengo en otro personaje pero bueno vamos a dejarlo así ya tengo piccolo olex entonces ahora podemos buscar una este sigue abriendo espacios por ahí vamos a buscarnos una una alianza una alianza que nos va a ayudar bueno mira aquí tenemos muchos eh muchas cosas que reclamar ey seis llaves pues con las seis llaves ya tenemos suficiente para abrir tenemos diez ves que te van dando muy rápidamente es el todo al inicio y te enganchas son ganchas muchísimas ajá tenemos a pan es que todos van a ser nuevos ves todos van a ser nuevos perfecto con la flechista que no sé el nombre de ella lo que pida un one sim otro este es el que se encarga de recoger los recursos vale un mapa los dientes y ya no vieron esos tres como dije nos garantizaban épico o legendario tengo dos épicos estos dos vale pues vamos atrás vamos a ver reclamar luego tenemos este aquí este dice que te inicia sesión ok en el dos tres cuatro cinco diez expansión de ciudad mejora tu salón mejora tu salón mejora tu salón vale este dice explora dos mil bloques de neblina ahora el día dos no podemos pero vamos con estos ok se está subido vamos a subir uno más por aquí y este dice explorar ok vamos a explorar vamos a explorar aquí siempre siempre estén explorando hasta que desbloquees todo el todo el 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 mapa esta chica pide hablar todos tienen que hablar vamos a ponerlos a hablar a ver si nos da más llaves vale otra llave perfecto tenemos hasta ahora seis mira podemos ir a por otro por otro vamos a ir porque a este la abrimos un poco de chateado con ella he hablado con ella tenemos el diálogo perfecto y otra llave ya tenemos siete a ver si nos da más por aquí no y vamos con este para que nos dé más ocho ocho perfecto vamos a subir esto y tenemos una gratis cinco gratis que te dan el día ok pero estas son de plata mira algo este es un constructor creo no un concepto no un ingeniero creo bueno está bien está ahí perfecto entonces cuando tengamos dos cuando tengamos dos filas para 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 salir a a matar bichos eso no me acuerdo como se llama eso está aquí si fila de legión ves en el nivel 4 ya tenemos la segunda que es ahora cuando termine esta entonces podemos acelerarlo si mira 5 10 y aquí 4 vamos a acelerarlo había fallado mi palabra que dije que no lo iba a hacer pero mira vamos a hacerlo ya que estamos grabando y lo subimos hasta qué nivel llegamos en un tiempo que tenemos de grabación que no lo leo 14 minutos creo tenemos hasta ahora lo puedes ir viendo en el temporizador de youtube bueno vamos a seguir hasta donde llegamos ok vamos a ser más magos estos son importantísimos de subir ok faltan 10 segundos para que termine de subirse esto y tenemos dos legiones o dos héroes que pueden salir a batallar de esa manera gastamos más y después ppc pero nos sale un mensajito que el renascensor del renacimiento saldrá que patatín que patatán que debemos subir eso es importantísimo ahora podemos sacar dos ok vamos a ver que nos pide ahora para subir ahora somos aldea ves nos dan un caballito obrero no se que o nos permiten hacer eso espera antes de nada antes de subir otra cosa vamos a ir poniendo lo que nos da un centro de alianza es importante para buscar la alianza usted dice que si lo quiero comprar yo digo que no por lo menos ahora no ok centro de alianza este explorar vámonos por aquí no puedo con otro todavía no todavía no ok nada 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 olvídalo sin querer por favor ok entonces a ver y voy reclamando todo lo que te dan todo lo que te dan todo lo que te dan en la diaria en la diaria me dice recoge eh recursos abre el cofre usa un aumento de oro lo que debemos de tener no posee un artículo todavía vale hospital vamos a poner otro hospital os voy a poner aquí los hospitales yo al menos ok como tú quieras lo pones de tu piel ok ahí tenemos el hospital que más vamos a poner una fundición mira perfecto y estos son para decorar ok entonces vamos a empezar a subir esto es lo de la alianza que nos pide este para subir la muralla vamos con la muralla primero subir subir a tope y después lo demás casa de la moneda subirlo ok nivel 4 este nos pide desbloquear más no este está desbloqueando está explorando o puedo poner 2 no puedo poner 1 ok entonces a la hora de pelear te recomiendo que te encadres solamente de 1 uy mira ya me dio esto y vamos a poner aquí a seleccionar a este para subirlo ya que va a ser mi área principal bueno yo creo que ya tengo lo de subir de nivel BIP o creo que todavía no no recuerdo es este no no creo que no chatee con él otra llave perfecto no había chateado con él entonces el almacén son las llaves que tengo 9 ok vamos a sacar soldados que es importante todavía no tengo lo del nivel de BIP vale entonces vamos a pelear ahora contra un 7 ok para pelear contra un 7 lo que vamos a hacer es lo siguiente fija desplego aquí al lado este a los dos me saca a los dos es cierto es por cierto este héroe no tiene nada porque no tengo más nada no tengo ningún artefacto hecho pero bueno poco a poco los voy a ir consiguiendo vamos a ver lo que nos tenemos por aquí perfecto vale aquí tengo los dos abrimos aquí los dos están seleccionados y le vamos a dar vamos a alejarlo un poco porque no tengo ningún tanque estos pegan de lejos y la primera que va a sufrir es oh no la discípula la primera que va a sufrir es la es la artera bien subieron del nivel perfecto entonces ella sube directamente al 4 fijaos una murrada el empujón que le dio y lo mismo vengo por aquí ah todavía no está listo y este lo subimos por aquí perfecto ves para este ya subimos reclamamos esto reclamamos esto que más tenemos el de la comunidad y este el de la comunidad te metes en facebook y te dan 200 gemas ok no está nada despreciable pero ahora no lo voy a hacer pero lo puedes hacer ya tengo 1400 gemas ves ok este me está diciendo tu fuerza me interica no sé qué pero este está en inglés vamos a verlo y es en inglés entonces vamos a elegir luego uno en español que es lo que yo quiero y vamos a empezar a subir ah mira ya me activaron la llave ok este me dice que tengo que subir la muralla que se está subiendo por lo tanto vamos a seguir subiendo las otras cosas yo la elegí así al azar pero tú puedes elegir una que te interesa ok tenemos unos cuantos magos vamos a elegir la llave a ver qué le damos vamos a ver qué le damos que me den un tan que pasó y uno épico nada este no está mal este es el primer legendario pero es un tirador perfecto hey un caballero hay caballos es épico es épico es épico todavía no tengo caballos pero bueno podemos ir subiendo ah mira también es interesante este nunca lo he jugado a nivel alto hay que hacer el momento de empezar a utilizarlo no lo sé ingeniería y tirador perfecto ves mira que rápido se sube vale tenemos nuestro primer legendario será que subimos ese primer legendario que lo utilizamos pero puede ser vale es la segunda que abro gratis el centro de alianza vamos a subirlo ok y seguimos explorando siempre explorar se me había olvidado darle así que siempre explorar vamos a buscar ah espera es importante cuantas llaves tengo tengo 5 no no tengo ninguna dorada me recuerdo me acabo de gastar me da una me da una ya tenemos una lo vemos aquí una ok entonces a ver reclamamos de momento tenemos 21 minutos jugando y ya somos un nivel decente vale vamos a construir seguimos construyendo vamos a subir esto y vamos a empezar a buscar una alianza hay que me toque una buena me toque una buena a ver el español no hubo la nubula en inglés no hubo la ingles no hubo la ingles ah no nubula es el reyón ay me había equivocado perdón hay a ver algún en español algún en español esta no este a ver me lleva para allá y ya estoy dentro todavía no y ya solicité ok estoy ahí vamos a ver vamos a ver si me aceptan mientras eso se está tramitando eh seguimos siempre soldados siempre tienes que estar soldados produciendo soldados ok por otro lado vamos a buscar otra vez nivel 7 pero esta vez vamos a ir con el el que me acaban de dar esto lo quiero subir nunca lo he subido vale le das a máximo la sacas es la idea vámonos vámonos a ver ahí viene la tropa ahí viene la tropa ahí viene la tropa vamos a darle a ver a ver vamos a ayudarlo porque si veo que lo bajan mucho vamos a ver gracias al mago están subiendo bastante bien porque este está pegando muy duro entonces a ver que tenemos aquí le quiero más daño a los oscuros vamos a darle más daño a los oscuros que dónde me estoy esmerando ahora que lo más fuerte para mí ahora ok creo que tenemos aquí una habilidad si él tiene una habilidad que me han dado entonces se lo hacemos crecer luego cuando los mandas a ellos a recolectar ellos suben solos es importante mandarlos a recolectar subirlos también entonces una buena estrategia puede ser también subir a una recolectora para que suba rápido a la chica recolectora vamos a ver recolectora ¿por qué? porque ella subiría rapidísimo y ayudaría cuando lleves la recolectora con otro personaje los dos van a subirse van a compartir la experiencia recolectando nada más recolectando sin hacer nada más aquí vamos dale 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 reviéntale le hirieron unos cuantos pero ella sube que es lo que importa a eso está el hospital que cuyo ok entonces a la hora de subir sigue subiendo el muro que es lo que me falta a la muralla vamos a subir al hospital siguiente tengo los trabajadores trabajando los constructores y explorar 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 no pare de explorar a ver si estos me aceptan no me han aceptado todavía ya me cambié de región de lugar ya me mudé venga vamos a por otro y vamos con el mismo personaje la misma chica que va a ayudar a subir a más más personajes mientras ella recolecta vamos a ir cogiendo todo lo que me den uff no sé lo que me dieron de verdad celebración utilizar vale a ver llavecita estamos cerca vamos 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 este no gana tanta experiencia sigue ganando pero gana poca mira este está en 9 ok importante y ella sube a 5 vamos a darle a ella velocidad porque es recolectora que tenemos por aquí hemos desbloqueado esto todo lo que desbloquees voy a ir cogiendo los premios al inicio ya lo he explicado así como de qué va esto ya más o menos lo sabes entonces mérate crecer hay que hacer siempre subir el ayuntamiento siempre subir el ayuntamiento en este caso ya tenemos la flecha baja a la izquierda a la vez pues le da subir el ayuntamiento el tiempo que se tome da igual nuestro gratuito y nos dan otro premio a ver no maderita que no está nada mal todos los recursos son necesarios bueno gente yo lo voy a dejar hasta aquí voy a seguir subiéndolo y bueno vamos a ver qué tal se nos da con este piccolo alex este mundo nuevo que tenemos y que podemos subir esto y y y bueno disfrutar un poco más bueno a ver si nos damos una llavecita que creo que sí y y y y perfecto no me acuerdo si tengo otro por ahí todos los nuevos te dan el primer diálogo te dan una llave todos los nuevos y luego te la dan más adelante también mira otro gratuito no que tenemos que tenemos a la gratis de oro aunque nada todo verde ok entonces pues bueno lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado dale like comentalo compártelo y nos vemos en el próximo vídeo así que y luego vamos a ver qué nivel estaré yo ahora como ves estoy en un mundo en un nivel 4 de salón de orden y bueno en el próximo a ver si estoy en el en el 10 yo que sé en el próximo vídeo 8 a ver te desbloquean los 3 cuando estamos en el 11 cuando pasamos a ser pueblo ok así que bueno vamos a ver si llegamos rápido allí hasta la próxima gente cuídate chao ah y apenas te tengo el VIP tienes que subirlo con todas las gemas que tienes así que nos vemos chao suerte chao